Bitcoin, ¿recuperación o espejismo? Bueno, pues desde el BLX vamos a intentar explicar si realmente es una recuperación o es un espejismo a todo lo que, bueno, nos han querido vender. En fin, aquí tenemos el BLX en semanal, el BLX es el índice de Bitcoin, en el cual ya vemos todo el volumen real que tenemos, tanto en diario como, bueno, ya en temporales más altas, de un día, ¿vale? Porque lo que cierra es el día anterior, con lo cual ya en esta semana tenemos la semana completa, el cierre de domingo y demás. Quizás retrocedió demasiado al final, bueno, pero está bien porque hemos pasado, ¿veis esta zona que tenemos aquí? Estos apoyos que hubo aquí, pim, pam, 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 arriba. Bueno, pues ahora las hemos vuelto a pasar. Retrocedimos por debajo de ellos, perdimos este soporte, perdimos este soporte, bueno, pues los hemos recuperado. Eso es muy, muy importante. Una vela semanal que abraza a otra vela semanal. No le hace una sombra completa, porque tampoco bajamos abajo. Apenas tenemos, apenas tenemos una mechita muy diminuta en la parte inferior, cosa que es muy positiva. ¿Es determinante? No, porque como podemos observar, esta vela es similar y al final nos fuimos al guano, nos fuimos para abajo. Entonces, bueno, hay que tener muy en cuenta los datos que vengan esta semana, inclusive con esa bajada de tipos de interés. Bien, de momento, los datos en cadena, ¿qué nos dicen realmente de la recuperación de precios? Bueno, en realidad nos ofrece un volumen decreciente, ¿vale? Parece que hay un volumen de intercambio que va poco a poco a menos. Va poco a poco a menos. Entonces, claro, esto, bueno, pues no es muy positivo, ¿vale? No es muy positivo. Vemos que los datos on-chain nos dicen que vamos poquito a poquito descendiendo ese volumen de intercambio total, ¿sí? Entonces, esto es positivo. Depende de cómo se tome. Depende de cómo se tome. ¿Por qué? Porque aquí también tenemos que ver otra realidad de los datos on-chain, ¿vale? Aunque las transacciones de Bitcoin vayan cayendo, ¿vale? ¿Qué está pasando también, por otro lado? Que las ballenas grandes están guardando sus Bitcoin. Han acumulado más. A pesar de todo esto, han acumulado más. A pesar de todo esto, también se ha retirado el Bitcoin de los exchange. Y también hay que tener en cuenta que cuando bajan las operaciones, no cuando bajan las operaciones, sino cuando el precio no es interesante, si el precio no es interesante para el mercado, ¿vale? Si el precio deja de ser interesante porque hemos caído más de lo que la gente quiere, la gente no vende. La mayoría de la gente no vende. Más allá de, bueno, pues la especulación en cortos, largos, muy rápido, de los futuros y del trading a muy corto plazo. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento en el que no es interesante vender, que la gente deja de vender y el volumen cae. Ese volumen transaccional, ¿vale? Ese volumen transaccional cae. Así que es lógico que cuando llega un momento en el que yo no quiero vender, he guardado todos mis Bitcoins, la mayoría están fuera totalmente, totalmente, ya lo sabemos con todos los datos que hay, pues que el volumen caiga es lógico. Fijaros que aquí también, mirad aquí cómo cayó esto, ¿veis? Como el volumen cayó y sin embargo nosotros caímos hasta un punto en el que ya nadie vendía y rebotó. No le quedó más remedio al precio que rebotar. Si querían comprar algo de Bitcoin, tenían que comprarlo más caro porque no se vendía. Y por eso aquí hay este hueco. Entonces, el tema del volumen es relativo, sobre todo cuando terminamos una tendencia bajista. Llega un momento en que el volumen cae mucho, el volumen de intercambio cae muy bien y el transaccional también, hasta que al final no le queda más remedio que comprar más caro y volver a subir otra vez el precio. Aquí vemos que caemos y aquí hay un hueco importante, las transacciones aquí, picos, picos, aquí picos, ¿vale? Caemos y al final un pico importante después de la caída es el que hace que respondamos otra vez y así continuamente. Es decir, mirad, como caemos, un pico importante y volvemos a subir. Entonces, todo es muy relativo, todo es muy relativo y depende del momento en el que nos encontremos de mercado. Y tenemos que tener muy en cuenta los precios y los precios mandan. O sea, es decir, si tenemos un buen volumen, en este caso, bueno, el volumen está siendo normal, un poquito mejor que en algunas semanas anteriores, vamos a ver qué pasa esta semana. ¿Por qué? Porque fijaros que aunque tuvimos un buen desempeño el lunes, el escape se nos hizo el viernes, ¿vale? Durante el resto de la semana nos mantuvimos más o menos en los precios de los máximos del lunes. Aquí el jueves ya los pasamos un pelín, pero el escape del viernes fue súper importante. Sobre el domingo, pues bueno, es normal, menos volumen, retroceso ecológico, pero a lo largo de la semana, ¿qué pasó? Que el volumen fue de menos a más, ¿vale? Fue mejorando. Fijaros que esta vela, por ejemplo, es una vela intermedia la cual tiene prácticamente el mismo volumen que esta vela y que esta vela. ¿Veis? Los volúmenes de cambio, tas, 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 a pesar de ser una vela, pero bueno, esta vela sí es más larga, más largota, entonces bueno, es lógico que tenga un volumen de intercambio mayor, pero estas dos tienen, bueno, pues el mismo volumen prácticamente que esta, con lo cual se ha condensado mucho, ¿qué quiere decir esto? Que se ha consolidado muy bien el precio en esa zona. Ahora, lo que dijimos el otro día, vamos a la gráfica, aquí, lo normal era, estamos en una hora, vamos a ponerlo en cuatro para que se vea mejor, después de toda esta subida, llegamos a la línea de puntitos, que es el 50% del canal, lo lógico era tener un retroceso, al menos hasta la zona de los 58,5, vale, lo hemos hecho. Sería bueno, bajo mi punto de vista, vale, bajar a los 56,6, sí, sería mejor, pero, esto no quiere decir que lo vaya a hacer, depende de cómo se encuentre el mercado hoy y en previsión de lo que va a pasar el miércoles, pues bueno, pues habrá ganas de que las cosas suban, quizás ya el miércoles bajen, veremos a ver cómo se comporta, yo soy de los que opinan eso, vale, que cuando se bajen los tipos de interés, tendremos un latigazo ese día, pero luego, el dinero se va al mercado tradicional, bueno, también es importante ver dónde narices estamos, vale, porque hemos visto que en la vela diaria hemos hecho un subidón, hemos hecho 1, 2 y 3 y es posible que luego hagamos pum, otra vez para arriba, es decir, esa N que suele ser muy alcista, hemos tocado esta línea naranja, ¿qué significa haber tocado esta línea naranja? De la cual ya nos podemos recuperar tranquilamente, ¿vale? Porque era el soporte más importante de diario, el más importante que teníamos, que acabamos de pasar y que rompimos aquí, que es la línea naranja, ¿por qué? son estos cierres, señores, los cierres de esta caída, ¿vale? que nos llevaron arriba, los hemos pasado después de hacer un mínimo inferior al anterior, al cierre, pero muy similar, aunque no total, ¿vale? porque aquí hubo una mecha más grande, es decir, podríamos decir que esto es un hombro, que esto es una cabeza y que esto es un hombro, hemos ido arriba, hemos pasado esta resistencia, la naranja, esta, la hemos pasado, nos estamos apoyando en ella en el día de hoy y el juego es no perderla, si no la perdemos la estamos dando por buena y volvemos a atacar otra vez la línea de puntos y con la línea roja los 60.500 más o menos, que es la resistencia que tenemos que romper para acercarnos ya a los 61.500 que son importantísimos, ¿vale? Una vez conseguido eso, bueno, pues veremos el siguiente paso, pero ahora mismo el paso es ese, retesteo del soporte e intentar ir a alzar, ¿que el retesteo no sale bien? Pues ya sabemos lo que hay, al siguiente y sumo y sigue, bien, esto en cuanto a Bitcoin, con lo cual, soporte, estamos en zona de soporte, hemos tocado el soporte, 58.300, vamos a dejarlo ahí, resistencia, lo tenemos en ese cierre, 60.700 aproximadamente, ¿sí? La pérdida o ganancia de alguna de las dos zonas, bueno, nos va a llevar al siguiente camino, pérdida del soporte, ¿dónde nos llevaría? Pues al siguiente, de momento tenemos aquí unos pivotes en 57.2 donde podríamos parar, pero la siguiente línea naranja en 55.900, que son estos cierres, es la que manda, ¿sí? Y por arriba, evidentemente, si llegamos y pasamos, pues tenemos toda esta zona verde que tengo marcada de resistencia, 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 retesté, después de perderla, pues justo ahí, 61.500, deberíamos de tener una resistencia interesante. Esto nos lo va a marcar el día de hoy, entre, de aquí al miércoles, jueves, como muy tarde, todo esto nos ha dicho dónde va. Por otra parte, hay que tener en cuenta algo más, bien, pues que si tenemos aquí esta línea de tender. Lo podemos dibujar, vengamos a ser tapistas, y lo vamos a dibujar desde el máximo, desde la, hasta ahí. Entonces, no la hemos tocado, nos hemos acercado, no la hemos tocado, deberíamos intentar atacarla nuevamente. ¿Podría generar esto un doble techo? Sí, y no sé otra vez para abajo, claro, igual que hemos hecho aquí. Hemos hecho desde una zona que habíamos consolidado, subida, un toque, dos toques, caída, otra vez a la zona inicial. Doble techo, y a jugar. Ahora, lo que toca es ver si seguimos con esa tendencia de recuperación, y ya está. Bien, si aquí tiramos una línea de tendencia, que nos coincida, más o menos, de toque, 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 ¿vale? Ahí, toque, 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 más un poquito más arriba, es más, es más ahí, para que toque. Vemos como la línea de tendencia descendente le hicimos un apoyo, es decir, pasamos, pullback, y la ascendente ya nos sirve con un toque, dos toques y tres toques, que bueno, de momento, perderse no se ha perdido, se ha testeado, igual que se ha testeado esta zona horizontal, y ya está. No hemos hecho nada más. Ahora, la cuestión es, que en el día de hoy seamos capaces de intentar volver a ir a la alza, sin perder la línea de tendencia y sin perder la zona horizontal. Bien, dicho esto, venga, vamos a el total market. ¿Qué pasa con el total market? Venga, el total market, igual, línea de 50% RSI, caigo, ahora me está recuperándose como la línea de diario de Bitcoin, ¿vale? Exactamente igual, y bueno, pues alguna altcoin que también ayuda. Cierta es que de momento nos encontramos, ¿veis? Como por debajo del 50% RSI, por debajo, por debajo, con alguna zona de salida, pero mientras estemos así por debajo, lo que hacemos es caer. Necesitamos mantenernos, ¿veis? Por encima del 50%. Entonces, sí pegamos buenas subidas, ¿vale? Pero si seguimos aquí en zona de destrucción, pues seguimos destruyendo, ¿vale? Hace falta subir y estar tiempo por encima. Con Bitcoin nos pasa exactamente igual. Si nos vamos en el mapa de diario, ¿vale? Vemos que nos mantenemos por debajo, intentamos asomar la cabeza, nos mantenemos por debajo, intentamos asomar la cabeza, nos mantenemos por debajo, entonces hay que romper y empezar a mantenerse por arriba de tal forma que mientras yo me mantenga por arriba, veis lo que pasa, ¿no? Estoy en la zona del 50%, aunque caiga un poquito, no pasa nada. Yo crezco. Aunque sea descendente, hay aquí una divergencia, yo crezco. Bajo un poco, vuelvo a crecer, hago un Batman, y ya me voy abajo. En fin, es importante, ¿vale? Que se consiga eso. Respecto de la dominancia de Bitcoin, ya ha roto definitivamente la 5730 y la línea de tendencia que teníamos marcada, con lo cual, Caminito de Jerez, vamos a verlo, porque de momento tiene una zona de Paradiña en la zona de 60 y si va a volar, pues volar me refiero en cuanto a dominancia, no en cuanto a precio. Son dos cosas distintas. Se puede dar la inversa. Entonces, bueno, importante, vamos a poner un semanal para ver dónde estamos. Estamos todavía en una zona de resistencia, evidentemente esto no es una línea, simplemente que donde se apoyó aquí y aquí, bueno, pues es una zona súper importante y la siguiente zona sería, pues este máximo, con este máximo, con este apoyo que hay aquí, este apoyo que hay aquí y hace una zona ruptura que nos vinimos abajo, que es la zona de 62 y medio. Que la recuperamos, oye, fantástico. Que se va a 71, fantástico. ¿Por qué digo fantástico? Joder, con lo que sube en las altcoins, ya, pero es que esto beneficia a las altcoins. No me digas eso, sí. Esta caída que veis aquí de la dominancia de Bitcoin es el bullrun. Esta caída que veis aquí de la dominancia de Bitcoin es el super bullrun. ¿Vale? Entonces, esto es importante. Si cae la dominancia de Bitcoin, hay mucha confianza en el mercado, el precio de Bitcoin sube y el de las altcoins no sube. Vuela. Bien. ¿Qué pasa con el dólar? El dólar está cayendo donde decíamos que tenía que caer, de momento, el doble techito, tin, 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 tin. Se nos viene esa zona. ¿Vale? ¿Qué buscamos en él? Pues la zona más abajo en los 99,5. ¿Veis? Este apoyo que tuvimos anteriormente aquí. Y yo creo que en cuanto bajen los tipos de interés el miércoles, pues es la zona donde va a tirar. Con lo cual, muchas, todas las cosas que tengan pares contra el dólar, pues volare, volare, volare. Bien. Respecto a las altcoins, bueno, otra es una de las que mejor desempeño llevan teniendo, que tenemos un día negativo en algunas partes, GME neblio los cortos de Bitcoin que siguen cayendo igual que en el día de ayer y hasta ya tocaron el 50% del canal. Y ojo, curioso, toca el 50% del canal y de momento intentan recuperarse. Pero bueno, yo creo que lo bajarán, lo perderán y en estos días tienen que perderlo. Tears, Cersei, CSPR, HCS y Alpaca ya en un 360 y pico. Poco interés en esta zona. Y en la parte positiva no es que haya mucho, pero, ¿veis? Está todo como muy plano. Tenemos aquí a Noodle, Tita, que está rompiendo una zona súper importante. Vamos a ver si este vértice que hay aquí lo rompe para ir a por los 1.63. Tenemos un hombro, cabeza, hombro clarísimo en la mayoría de las altcoins. Rune, tenemos un hombro, cabeza, hombro y además ya rompiendo la línea de tendencia. Fantástico. Storg, 2.90 también, ¿vale? Lo tenemos de una forma un poco rara porque Storg es diferente, pero es muy, muy bueno técnicamente para tradearlo. Así que, oye, pues tenerlo en cuenta, el que lo quiera tener en cuenta. ANKR un 2%, igual con una figura muy similar. Nakamoto Games, tres cuartas de lo mismo, un poquito más amorfa porque es más cañero y Caspa también que está en otra, en otra liga completamente, está en 0.17. Aquí está su máximo histórico, o sea que rendimiento brutal de Caspa, muy, muy bueno, excelente y que siga así lo que te rondaré morena. Compound, 1.68, también intentando romper la línea de tendencia que tiene aquí marcada y bueno, ya poco más porque estamos con, bueno, beneficios muy chiquititos. Vamos a ver cómo avanza el día. Vamos a terminar con Bitcoin, Bitcoin vamos a ponernos en una hora para ver qué está pasando. Entonces, bueno, esta línea de tendencia que tiene un toque, dos toques, tres toques, que no hemos, bueno, ha hecho una falsa ruptura por así decirlo, si lo ponemos en una hora pues vemos esto, si lo ponemos en un día vemos que simplemente es una mecha y bueno, pues está intentando ir a intentar recuperar. Yo creo que la zona de los 59 y medio, 59 y 4, vamos a poner 51 y 4 que son estos apoyos que hay aquí, es la primera zona a intentar recuperar. La recuperar o no, pues como eso va a depender, vamos a ponerlo aquí, me dice la línea, más o menos 59, 4, 50, más o menos, ahora que es la primera zona a intentar recuperar, ¿vale? Vamos a ver qué tal se comporta, que no se logra y no se consigue recuperar, pues ya sabemos que vendremos a intentar buscar estas zonas de mínimos que tenemos por aquí abajo en las 57 y medio para probablemente intentar probar este otro pivote que ya probamos antes. Creo que 56 y 6 debería ser esta zona, esta vez que aquí nos apoyamos, nos apoyamos, resistimos, y además anteriormente es súper importante, ¿vale? Es una zona importantísima en rango horario, veis que aquí hay un apoyo importante, una resistencia y un apoyo, apoyo, ¿vale? Aquí una, una, retesteo, primero apoyo, me caigo, retesteo, subo, bueno, es una zona de batalla tremenda, 56 y 6, así que bueno, creo que es importantísimo no perderla y no perder mucho la cabeza tampoco con los movimientos que hay en el mercado, templanza, templanza y templanza y a ver que nos venden, a ver que nos venden porque esa es la realidad el miércoles y nuevamente os digo y os lo digo al final del vídeo porque sé que los más interesados estáis aquí al final del vídeo, esto va a cambiar, los mañaneros van a dejar de ser mañaneros, van a estar solamente en el canal VIP, estos análisis y bueno, hay una remodelación completa de todo el sistema, así que bueno, chicos, chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.